No, hombre, aquí pueden igual farmear oro si quieren algún día, pero es que no creo. No, pues ya. Oro creo que no nos falta ahorita, pero... ¡Ah, su madre! No aparecen pendejos ninjas. ¡330! ¡Oh, y dejaron el lanzacohetes! ¡Me lo ocupas! Oye, me están dejando almas de noche aquí. ¿Qué pedo? Yo creo que también me voy a armar el pinche TP, güey. ¿Cómo te lo armaste tú? ¿Quieres el plano de arquitecto? Ya es para la otra que me mate. Voy contigo. ¿Es que esos chavos? ¿Qué pedo el coño que metió? Me salió un lanzacohetes en fuerte, güey. Mamado. Ey, con un chingo de retrocesos. Según esta mamada. Uy, puto mago, puto mago. ¡Oh, oh! ¿Un paladín? ¡Un paladín, chicos! ¡Oh! ¡Un 204! No mames, si nada más de un martillo, güey. Aquí por rojo, primero. Hola, Félix. Quítamelos encima, quítamelos, quítamelos, esos pendejos. Te me arrolas el plano, ¿no? Ajá. Sí, güey. Oh, no mames, nada más bajar pinches 400 de crítico, güey. ¿Entonces es normal 200? Ajá. Nada más. ¡Oh, qué pedo! ¿Cuántas mamosas? Quítamelos encima, esos pendejos. Chigas, güey, chigas, güey. Te digo, no aparecerán tortugas, pero todos los demás, uff. Se aparece todo. Bueno, y ahorita ya está... Codiamang, ya lo estás transformando a nieve. Porque ya están apareciendo, por lo menos, slimes de nieve. Ve, te digo, hay tierras, güey. En vez de lodo. Pues, ¿quién sabe cómo se están transformando a tierra? Mira, te da 7 de defensa. Incrementa el knockback melee, 12% de velocidad de putazos. Y pegas automáticamente dejando quitando el botón. Y los enemigos se atraen hacia ti. Siendo muy lejano. Más. Salió un pinche mímico de la nieve. Oh, no. Oye, pero me siguen saliendo a babosas con cara. ¿Eso está mal? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no deberían de salirte? ¿Qué? Nada multipolor, pero no tengo frasco. Ufas. A ver si con 3.000 cables ya alcanza. Pero no aparecen mejor si no hay luz. Como en el Minecraft. ¿Qué? ¿Los enemigos? No. No, lo que aumenta... Bueno, lo que mejor hace el spawn es para... Es si te mueves, güey. Me interrolla, me dijo que así. Es que ahí sí empieza el... ¿Cómo se llama? Ahí sí empieza la tundra... La subterránea. Donde está el Félix y empieza, pero pues... Porque yo por donde estaba, me estaban apareciendo un buen... Pero sí está valiendo verga. Quién sabe por qué. Entonces, ¿qué pedo si lo van a hacer más abajo? No, mami. ¿Cuánto no me pichas que estás? No, pues... Jajaja. Suelta lo hacemos en corto tú y yo, Félix. Yo estoy haciendo el bioma de Cementerio que esté Octavio no en camisa. Digo. A ver, deja, voy a hacer ese pedo más abajo. Pues, ¿dónde estaba? Pero la verdad es que me pasaba bien. No, es que un poquito más... Lado de derecha. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nada más si construye ahorita con pinceldona llena si es lobos como Castro. ¿Qué putos magos? ¿Chinga da madre? Después es tu nombre el cofre de... ¿Tumbas? Sí, se llama Tumbus Ay, sí, es Tumbus Ay, aquel pinche TPSA Es que no se lo ponemos abajo Un anillo dorado en el Tumbus Ah, no seas culo No Un bioma de tumbas ¿Eh? Seguro que era un bioma de tumbas Sí Sí, sí, sí Todo perfecto, dirijillo Ya, ya, ya estoy acá Ah, mira, aquí donde yo estoy, Félix Sí salen tortugas Otro paladín, papi Ufas Ok, bienvenido Man ¿O qué? Me va a dar en mi madre Pues mátalo Es que pinche invocador, también es una mamada No le hace nada, güey ¿Cuánto es mi vida? 15.000 Oh, mames Creo que esa vida la tiene el ojo de Cthulhu, ¿no? No, 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 no ¿Qué mato? Otra vez Huele como a vainilla Huele como a vainilla La meta La meta Ya sé dónde, ya sé dónde Ven aquí, pinche TP Ven aquí, pinche TP Ahí, ahí, campeón, va a cambiar Ya Aquí No mames Estás grabando Entonces Yo digo que ya nomás pongo el pendejada Está ahí Ah, ¿por qué estás grabando? Sí No mames, no sé que no ¿Por qué me pinche estás pegando? ¿Qué me estás pegando? Puto que lo plasmo No puedo creerlo Hace ratito mis enemigos me aparecían ahorita ya desde la puta entradita Deberías haber visto la pendejada que hizo la griada Se quisiera ir caminando y se cayó, güey, está aquí conmigo Ve dónde estoy Sí, es lo que hizo También hizo lo mismo la steampunkerla otra vez Que ya la estaba mudando al desierto Oh, no, 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 puto mago Dos Concéntrate No mames, ¿tres magos? Chingate Chinga tu madre Neta Tantos idiomas como conozcas ¿Por qué? Tú no, güey Ah No mames, hace ratito no me aparecía nada y ahorita me estaba apareciendo todo en la puta entrada No me pueden aparecer enemigos, mele, no, a huevo, 40 magos, trágate eso Magos contra mago No mames Son pinches novios No pueden solitos los hijos de su puta madre, me vienen 50 Mira, me va a chingar la madre, me está atacando desde ¿Quién sabe qué putas lejos? Perfecto, güey Bien tilteado, güey La neta sí, ahorita ya Es la primera vez que me tilteo con el pinche Terraria Ah, déjenme poner el pinche Tepe Creo que mejor... ¿Dónde estaban los piñas? Voy a tirarle el agua en la jeta, ¿por qué no mames? Ah, ¿para que se muera la pendeja esa? No, 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 no me mates, no me mates ¿Dónde dejé la puta palanca? Ay, Octavio, ¿por qué la pierdes? Todo en el mero momento ¿Dónde está la puta palanca? Muérete ¿Qué sirve? ¿Qué sirve? ¿Qué sirve? Uf, así sirve ¿Qué, güey? Ya, terminé el pinche Tepe, no mames, es que es un desmadre No, 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 no